Nos vamos a ir para el equipo verde, pero antes tenías un consejo, Mauricio, para darles con respecto a la manzana para la tarta, ¿no? Sí, tengan en cuenta que cuanto más grande es la manzana, más tiempo va a durar en la cocción y eso tal vez vaya en contra. Y si es muy, muy chiquitita, puede ser que se acompote y se haga un líquido que no convenga. Entonces, estaría bueno en láminas finitas, sería la mejor opción. Ya empezaste así, seguí, pero digo, la mejor opción son láminas finitas. Muy bien, para que llegue a cocinarse en su punto en el horno. Claro, para que no queden crudas en el horno, que queda feo. Perfecto, bueno, vamos a ver cómo están encaminando las tortas fritas acá en el equipo verde. Acá los veo mucho más tranquilos. Bueno, está bueno porque ellos tienen otra presión esta semana porque van nueve puntos abajo. Hola, ¿cómo están? Está bueno que estén tranquilos, los resultados son mejores, me imagino. Jero, ¿qué tal? Todo bien. Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Te estás encargando de las tortas fritas? No, yo estoy con los alfajorcitos. Ah, perfecto. Claudia. Pregunta, yo le puse, nunca hice, un poco de grasa, pizca de sal, harina, agua, no amaso mucho, estiro cuadraditos, círculos, le hago una cruza en el medio. Amasa hasta que se una bien, digo, ¿no? No, no las dejes sin amasar. ¿Y las freírlas en aceite o en grasa? En grasa es lo clásico, pero si quisieras freírlas en aceite, que esté bien caliente y después le tiró azúcar por arriba. Sí, sí, sí. ¿Algo parecido a los churros? Sí. Esa es la lógica. ¿Hiciste churros? ¿Alguna vez con recetas? Estas creo que hice, pero... Nada, viste que como tenés la receta, estás como más tranquila. Dijo Mauricio en el equipo rojo, es fundamental, sí, que amases lo necesario para que esteliza la masa unida y que la dejen descansar un poquito. Espesor, las estiro. Un poquito menos de medio centímetro, porque se van a inflar un poquito. Perfecto. Hay algunas personas que no es lo tradicional, que le ponen un poquito de bicarbonato, polvo para hornear, para que dentro no tenga una textura tan pesada. Ah, ok. Exacto. Es un truquito que tal vez hubiera habido... Bueno, yo he hecho un poco con harina leudante y un poco con harina 4 a 0. Claro, y queda muy rica. También. ¿Por qué me quise de polvo hornear? Sí, para la próxima. Ok. Pero queda para la gente. Y después, si quieren, ponerle azúcar una vez que la sacan, por ejemplo, o saborizar la masa también con algo más, si se les ocurriera, también es una opción. Son opciones. Si ahora están adelantados con la masa y parece que no apelan a esa opción, pero para una persona después de ser. Perfecto. Muy bien, que están encaminados, ojalá que salgan ricas, que ricas son las tortas fritas con un buen mate. Sí, ni que sean enormes ni que sean chiquititas, eso también es un buen truquito, porque en la cocción influye, cuanto más grande, más tiempo de cocción, más pequeña. Ahí está, Flavia, por favor, ¿eh? Ok, bueno, gracias. Y tienen que ser nueve, nueve tortas fritas. Jero, me dijiste que estabas haciendo los alfajorcitos. Sí, vas concentradísimo, Jero. Jero, ¿qué buscas? Nada de esto. ¿Eh? ¿Qué? Me fui, volví. Estás buscando algo acá abajo. Ah, huevos que tiene, yemas separadas acá, ¿no? ¿Y por qué las tenés ahí abajo, Jero? Porque no tenía lugar, no tenía nada en la mesa. Jero, ¿por qué estás acá? ¿Por la manteca? Sí, manteca y azúcar impalpable. ¿Y no podés batir un poquito más la manteca y el azúcar, que es bien cremosa? Bueno. Eso ayuda, ¿eh? Dale. Eso es un buen truquito. Te voy a hacer caso. Bueno, ¿sabés cómo hacerlos, los alfajorcitos? No, pero sé seguir recetas, así que espero que sí. Sé seguir recetas, dicen mi amor. ¿Tenés alguna duda, algo que se te haya presentado así como...? No, ¿qué tiempo hay que dejar descansar la masa, más o menos? Es una masa que tenés que juntar, no tenés que amasar. Tenés que unir, ¿viste? De los costados, de arriba para abajo, y que quede amalgamada sin... Es distinta a la lógica de la masa de pizza, que vos le das y le das. ¿A qué es juntar? Una masa quebrada. Al igual que la masa sablé de la masa de la zanar. Es una quebrada. Sí. Y después tenés que dejarla descansar un buen tiempo. ¿Para qué? Para que en el horno no contraiga. Esto es muy importante. Bueno. ¿Y para hacer, para meterlos al horno, a una bolita y los piso? No, los vas a estirar con palote, con cortante, vas a cortar los alfajorcitos. Ok. Ah, mirá todo lo que te ayude, pensaba que sea cualquiera. ¿O no? Muchas gracias. ¿Está claro, Jero? Sí. Bueno. Poner un poquito de limón, Jero, acá. Sí, le puse. Le puse rico. ¿Vainilla también? Le puse limón. Solo ralladura. Ralladura de naranja también. Está perfecto, rico. Bueno, no pierdas la concentración, que te veo recontra concentrado, Jero. Lo llené de datos, pobre Jero. Está bueno, pero son fundamentales. Mirá cómo va a corregir un poco lo que pensaba hacer. Está con el crumble. Mirá qué buen crumble este. Le puse ralladura de naranja, de lima y la daban las nueces. Para una próxima vez, ¿sabés qué está bueno? Que todas las recetas dicen harina y manteca y que los frotes. Si vos fundís la manteca y la vas vertiendo hasta ir incorporando todo, te quedan unos grumos mucho más crocantes, más grandes, más ricos. Eso no está en los libros, pero en mi experiencia queda brutal. Cinco minutos antes tenías que haber pasado. No, no, te va a quedar muy bien, pero para una próxima este datito viene bien darlo para ustedes y para quienes nos están mirando, para que sepan... Buenísimo esa data, no la tenía. ¿Está tiempo de volver a hacerlo? No, 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 porque está muy bien. No hace falta. No, no hace falta. Perfecto. Son recomendaciones para... No, ya me las voy a... Un día que por ahí te lo hagas en tu casa. Sí, olvidé. Es mucho más rápido. Es una cosa, Elvio, capitán... Yo no puedo creer la cantidad de capitanías que vení juntando esta semana. ¿Cuatro de la semana pasada? Más la del viernes de la semana anterior, ¿no? Bueno, estuve seis días sin capitanías. Ah, mirá, bueno, estás recuperando entonces. Hay que recuperar. Decime una cosa, nos dijiste al empezar el programa de hoy que, bueno, si no llegaban a recuperarse y a ganar la semana, sí era fundamental para vos dejar una buena imagen. Claro, no solamente para mí, sino como equipo. O sea, no quedar 20 puntos abajo. Claro.